La Jurisdicción Sanitaria Nº 7 de la Secretaría de Salud de Guanajuato y la Dirección General de Salud Municipal realizaron un llamado a la población de León, Guanajuato, a estar alertas y no dejarse engañar por falsos verificadores de las medidas de prevención del coronavirus. Estos supuestos verificadores se hacen pasar por inspectores y están visitando establecimientos y negocios con fines de lucro. Engañan a los comerciantes para que a cambio de dejarlo seguir trabajando por supuestas faltas a las medidas de prevención sanitarias, les den dinero. Estas personas han sido vistas hasta ahora solo en la colonia San Miguel, en donde ya las autoridades de seguridad se encuentran rondando para detenerlos. Si alguien conoce a estas personas o ha sido víctima de esos falsos verificadores, las autoridades municipales de León invitan a que hagan su denuncia y que ante su presencia sean reportados de inmediato. Es importante señalar que los verificadores sanitarios que trabajan, tanto para la Dirección de Salud Municipal de León, como para la Jurisdicción Sanitaria Nº 7 de la Secretaría de Salud de Guanajuato, y que realizan trabajos de inspección para girar recomendaciones y fomento sanitario, están debidamente acreditados y no deben cobrar para condicionar la permanencia o cierre de establecimientos. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.